¡Ah! ¡Debo dejar de hacer esa mamada! Ah, ah, fuck. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir un ratito con el Skyrim. Tengo lo que es una cidrita. Ah, prueba de sonido. Ah, ok. Listo chicos. ¿Cómo están? Ah, el día de hoy vamos a seguir un rato con algunas misiones. Vamos a ir haciendo las que vayamos a ir haciendo. Y ya para el final del video vamos a hacer la misión principal. Que era montar a... ¿A quién? Ah, ah, Otabink. Ah, Otabink. Eh, para, para ya volar en él. Mientras, vamos a seguir con las misiones acá de alto y claro. Ya hice lo del brillo dorado. Y vamos a ver a Brickdorf. ¿Qué onda, Cardal? Has armado un lío tremendo y Maben está furiosa. Te dije que solo quemaras tres de las colmenas. ¡Quemé tres! ¡Me atacaron y yo soy mago de fuego! ¡No fue mi culpa! Lo siento que hice lo que vi en la casa de muerto. Ya nos recordaste una de las dos cosas que te había pedido. Déjame ver. ¿Aaringoz ha vendido brillo dorado? ¿En qué está pensando ese idiota? No tiene ni idea de cómo se enfurece Maben cuando la dejan fuera de un negocio. Pero estoy seguro de que lo averiguará. Ya traigo el cabello largo. Este pergamino dice el nombre del Comprador en lugar de este extraño símbolo. ¿Alguna idea de qué puede ser? ¡Ni idea! ¡Maldita sea! Bueno, lo comprobaré con mis fuentes y hablaré con Mercer. Pero por ahora vete a hablar con Maben. ¿Te goto unas cervecitas? Esto lo va a hacer que no caiga. Bien. Ya me siento ahora con los trato. No te emociones tanto. No es una visita social. Se trata de negocios. ¿Qué quiere Maben de mí? Eso es entre Maben y tú. Y prefiero que siga siendo así. Ok. Permítate a escuchar y a cerrar el pico y te irá bien. Ok. Alto y claro. El bautizo de la vea mente. Habla con Mabel Espino Negro. Ok. Tengo que eventualmente hacer un crash en el canal. Quiero hacer un crash. ¡Ah, mi carne! ¡Pero sigo bajo tierra! ¿Qué? ¡Pero sigo bajo tierra! ¡Pero sigo bajo tierra! ¡Pero sigo bajo tierra! ¡Pero sigo bajo Genius. ¡Pero sigo bajo tierra! 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 Ahora la pregunta es... ¿Dónde está esta vieja? ¿Dónde es esta vieja? No me cabe duda. El gremio de ladrones ha regresado y se ha apoderado. ¿Qué onda? Así que tú quemaste la hacienda brillo dorado. ¿Tienes idea de lo que me va a costar tu pequeña travesura? Me sorprende que te hayas atrevido a hacer acto de presencia. ¿Pues ustedes me dijeron mis disculpas, Lady Men? La única razón por la que estamos teniendo esta conversación es para que Brynjolf se quede tranquilo de que no volverás a meter la pata con otro encargo. Según él, poses una especie de habilidad extraordinaria para tu trabajo. Francamente, me resulta difícil de creer. Nadie me supera en lo que hago. Siento haberte desabezionado. ¿Qué tal si nos saltamos a la conversación? Esto es exactamente a lo que me refiero. Brynjolf me ha vuelto a enviar a alguien sin sangre en las venas. ¿No tienes fe en el gremio? ¿Fe? Yo no tengo fe en nadie. Solo me importa la causa y efecto. Que el trabajo se haga y viene. Nada de medias tintas. ¿Qué es lo que no? Este trabajo es importante. Tengo un competidor llamado Destilería Amielada, al que quiero sacar del mercado. También quiero saber cómo se las arreglaron para ponerlo todo en marcha tan rápido. Dirígete a la yegua abanderada en Carrera Blanca y busca a Mayo Macchio. Te pondrá al tanto de todos los detalles. El cotar. No hay día que no me arrepienta de haber dejado a Sabjord llegar tan lejos. En solo unos años ha introducido en el mercado esa bilis, que él llama Aguamiel, y se ha llevado una buena parte de mis ganancias. No logro entender de dónde ha sacado el oro para comercializarla con tanta rapidez. Esa se debe dejar de ser una mesa. Con Sabjord, entre rejas, su fábrica de Aguamiel se verá obligada a cerrar. Luego entraré yo en acción y me haré cargo del lugar. Se acabó la competencia. No hay duda de que el trabajo de la hacienda Brillo Dorado ha interrumpido el suministro de miel que necesito para elaborar mi Aguamiel. Sabjord podría aprovechar esta interrupción y adquirir una cuota del mercado más alta. No puedo permitirlo. Una vez más, por si no lo he dejado claro, como metas la pata, te vas a arrepentir. Estaría mucho más caliente y... Te mato. Te mato. Te mato. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Oh. ¡Ah! ¿Dónde tengo que ir? Ok, ¿a dónde tenemos que ir? ¡Habla con Mayomachio! ¿Y dónde está Mayomachio? ¿Dónde 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 está Mayomachio? ¡Pues vamos a buscar a Mayomachio! ¡Mayomachio! ¡Machio! ¡Y este es lo más quilo porque tengo que lo trasquilo y este transquilo! Quilos de verga es lo que me vales más ¡Ah! ¿Qué ataque es ese? ¿Sí? Gritos. Descarro de dragones. Vamos a hacer... Adelante de fuego, está bien. Yo lo mastico. Neta, este rapero no es muy bueno. Yo es que soy el mastico. Soy elástico. ¡No! Pero saco todo, flamas. Yo soy Urán, en las fechas de dos panas. Mira cómo sigo cuando agarran el vinilo y este rapero sin sentido. La verdad, ya he perdido porque tengo el talento para matarte muy lento. Para hacerlo más completo, este rapero sin sentido. Ido, te quedas muy Ido. La verdad, no sé a dónde esté Ido. Este talento, lo siento, muñeco. Y yo tengo para hacerlo de más contenido. Ido, 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 los dejo. Ido, 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 Ido. Ahora no convido a estos raperitos sin sentido. Ves que yo tengo el talento. Yo te estoy matando lento para hacerlo más completo en este puto contenido. Y yo estoy más contento para hacerlo al momento. Yo soy el más completo para hacerlo en este giro, giro, jito. Ahora sí lo quito. Y este rapero sí que ya lo pongo. Lo quito, ya lo pongo y lo quito. Ahora sigo, miro como este talento idílico. Neta, no lo tiene nadie. Mira cómo sigo cuando empiezo en el freestyler. Porque la verdad, no tengo lo que hace, no lo hace nadie. Alguien. Ves que tengo el talento yo. No, no tengo ningún talento. Creo que mi hermana Te conoce Ya no entres al roce Algo así Es una yegua y tiene banderas Abanderada la pinche perra Ven, pasa Acabo de avivar el fuego Gracias ¿Qué onda carnal? Me ha de preparar un concurso de vida con Sam Gebray Abander me ha dicho que me esperabas Selebreve porque tengo mucho que hacer El propietario de Agnelada Sam Gebray está a punto de organizar Una cata para el capitán de la guardia De Carrera Blanca Y nosotros vamos a envenenar el aguamiel ¿Tienes el veneno? No, no, eso es lo mejor del plan Haremos que Sam Gebray nos lo dé La destilería tiene un problema serio de plagas Y toda la ciudad lo sabe El veneno contra las plagas y el aguamiel no va muy bien ¿Entiendes por donde voy? Ajá ¿Y cómo encajo yo en esto? Pasarás por allí de casualidad Y ofrecerás ayuda al pobre Sam Gebray Te dará el veneno para que lo utilices contra la plaga Pero también lo verterás en la cuba de destilación Muy astuto Ok ¿Por qué haces todo esto? Me trata como a un esclavo Me manda a hacer los trabajos más sucios y repugnantes de la destilería Diablos Si el plan funciona No solo saldaré la deuda Sino que tendré la vida solucionada Maben y yo hemos llegado a un acuerdo Si Sam Gebray acaba entre rejas Ella pasará a ser la propietaria de la destilería Y adivina quién regentará la destilería espironegro de Carrera Blanca ¿Tú? Lo tienes delante Ok Recuerda Sam Gebray necesitará ayuda Hola ¿A quién le parto el... Vamos ¿Tú qué miras con la boca abierta? ¿No ves que estoy en apuros? ¿Cuál es el problema? ¿Bromeas? Mira este sitio Yo tenía que organizar una degustación de la nueva reserva de la destilería mielada para el capitán de la guardia Si veo la destilería en este estado Estoy arruinado Quizás pueda ayudarte ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y supongo que no lo harás simplemente por la bondad de tu corazón, ¿no? Espero que no cuentes con que te pague antes de realizar el trabajo Eh, más se vale hacerlo O gritaré ¡Skiver! Eh, ya apagarás con el trabajo que te he hecho Es que esta plaga sea eliminada para siempre Antes de que mi reputación acabe completamente destruida ¿Y cómo eliminó para siempre esta plaga? He comprado veneno Se lo iba a dar al gandul inútil de mi ayudante, Mayo Pero parece que ha desaparecido Si colocas esto en el nido de la plaga Eso los detendrá para siempre Ok ¿Está todo hecho? No vuelvas hasta que todas y cada una de esas cosas hayan muerto Tengo un garrafón de agua No debería estar subiendo esto porque estaría mostrando dinero Estoy lleno de monedas Estoy llenando esto de monedas para poder así como que viajar Mañana es la primera vez que voy a agarrar Porque no quiero gastar ya tanto de mi dinero Más que nada porque creo que voy a salir este fin de semana Este Ahora tengo que limpiar este estropicio Eso está en la destinería, mirada Ay Ay, José De hecho sería mejor si hago Soy el señor de los cramillos Pronuncia las palabras mágicas y acudirá Irule Aromachín Ha recuperado un poco de vida Y verás que en mí Todo es diversión Era por aquí No me acordaba yo En mi mundo se duerme Solo una vez Eh, me gustan más llamas Todas son colas de Skiver Entonces paraigne No me acordaba No me acordaba No me acordaba Espera No me acordaba Tú me acordaba Ejité just ¡Araña Éxuma! ¡Araña Éxuma! De hecho, podría... Me gusta mucho mi tono. ¡Veneno! ¡Veneno tú me das! ¡Mi Lupita no me dejes! ¡Araña Éxuma! ¡Uf! Ok, si estaba más grande. ¡Araña Éxuma! ¡Araña Éxuma! ¡Planeta me pelan toda! ¡Araña Éxuma! ¡No te irás de aquí, Sompira! Sí, 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 sí. ¿Qué onda? El diario de Jamelit, poción de curación menor, anillo de manejo. Eh, nada me importa. Bueno. Nada, nada me importa. Espérate, ¿qué? Ah, pero... Activar. Pones Venom en el diario. Ok. Vamos, come on. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no ¿Y qué vas a hacer en este lugar? Ok Ok No me puedo creer que haya funcionado Napa No me puedo creer que haya funcionado Si son estos, ¿no? No me puedo creer que haya funcionado Ah, no, están en el segundo piso No me puedo creer que haya funcionado Sí, pero ya cállate ¿Y cómo llegó el segundo piso? ¿Por acá? Sí, por acá ¿Pagaré? Bueno ¿Y quién será? Dentro de esta caja encontrarás el pago final Tal como acordamos A ver la estabilidad amelada Comenzar a fabricar aguamiel Con toda su capacidad de producción Respecto a progresión Sobre la primera vez Maben espino negro Puede asegurarte que haré Todo lo que esté En mi poder Para tener encontrados A sus compiches Este es el comienzo De un largo y éxito futuro Para los dos Pero no dice a quién ¡Ah, mi carne! No me caso a hacer ese chiste ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hasta Acá Arriften Si buscas limosna Tendrás que hablar con mi marido Si lo que buscas es compañía ¡Oh! ¡El Gab! Aquí tienes ¡El Gab! Pueblo de Riften Escuchad mis palabras El regreso de los dragones No es una mera coincidencia Es una señal Una de las señales De que a Lady Mara No le place tu constante embriaguez Abandona tus jarras Llenas de líquidos ¿A quién que tengo que ir? A Maben espino negro No, no, Maraman Ya lo hemos hablado ¿Queraba? No me cabe duda De que podemos alcanzar Algún tipo de acuerdo Hay que alertar A esta gente del caos Que han sembrado Basta Maraman Todos hemos oído hablar De los dragones Y de su regreso No hay por qué usarlos Como excusa Para acosar A nuestros clientes Tú tampoco conoces Me retiro de este antro De perversión No te estamos echando Solo te digo Que permites los amigos Confío en que tengas Buenas noticias Sí Esto no me dice mucho Lo único que podría identificar Al socio de Sabjorn Es este pequeño símbolo extraño Sí Sí, he visto ese símbolo antes Bueno A quien quiera Que represente Esta misteriosa marca Se arrepentirá De haberme declarado La guerra Debes llevar Esta información Al gremio De ladrones De inmediato También está La cuestión De tu paga Creo que esto Te resultará Más que suficiente Por tus servicios ¿Cuánto? Fuera de mi camino ¿Cuánto me dio? Ah, ya tengo Dos mil cuatrocientos Cero Bien No, es interesante Hola Ah, mi carne Ah, mi carne Ok Ya Dejo de intentar Abrir las cosas Y luego me quedo Sin ganzúas Quiero hablar Con Bjorn Bjorn ¿Quién es un momento? Quisiera ¿Dónde estás, carnal? Ven aquí Un segundo En las calles Se rumorea Que ese pobre Subjorn Ha acabado En la prisión De Carrera Blanca Qué mala suerte Ha tenido Aunque muy afortunado Para Maven Exacto Ahora empieza a saber Cómo funciona Nuestro pequeño sistema Maven dijo Que habías descubierto Algo más Mientras estuviste allí Algo importante Para el gremio El mismo símbolo El mismo símbolo Lo relacionado Con brillo dorado Esto no puede ser Una coincidencia Primero Aringoth Y ahora Subjorn Alguien intenta Hacernos caer Enfrentando a Maven Y al gremio ¿A lo que podemos hacer? Mercer cree Que sabe el modo De identificar Esta nueva espina Que se nos ha clavado En el costado Quiere reunirse Contigo enseguida Y yo en tu lugar Me daría prisa Nunca le había visto Tan enfadado Ok Locura del granuja Habla con Mercer Soy un puto mensajero Ah, mi carne Sigue dando vueltas Al bailar este vas Y al final Quiero verte de nuevo Contenta Sigue dando vueltas Y aguantas de pie Permite que te ponga El último barco No importa que no me sigas Más de atención ¿Es aquí mismo? Joder Ah, aquí es Jonas He consultado Con mis contactos Respecto a la información Que recuperaste De la hacienda Brillo Dorado Pero nadie puede Identificar ese símbolo Encontró Las mismas marcas Les tiraría En nuestro adversario Intenta hacernos polvo Indirectamente Enfureciendo A Maven Espino Negro Muy astuto Quizás deberíamos reclutarlos Gromeas Pero durante años Han podido evitar Que los identifiquen Obviamente Tienen muchos recursos Y son voluntariosos Y pacientes No confundas Mi admiración Con complacencia Nuestro rival Va a pagarlo Muy caro ¿Cómo podemos Hacerlas pagar? Porque incluso Después de todos Sus ardides Y sus planes Han cometido Un error El pergamino Que recuperaste Menciona a un tal Gajulai Según mis fuentes Se trata de un viejo Alias usado Por uno de nuestros Contactos Su verdadero nombre Es Gullumai Canalla ¿Y por dónde empieza? Es nuestro infiltrado En la compañía Del Imperio Oriental En Soledad Apuesto a que Actuó como intermediario Para la venta De brillo dorado Y que puede Identificar a nuestro Comprador Ve allí Dale un susto Y a ver Que puede sacarle Si tienes alguna pregunta Habla con Briñol Antes de partir Ok Habla con Briñol Ok ¿Qué onda? No puedo creer Que Gullumai Se haya involucrado En todo esto Ese argoniano No podría Ni encontrarse El culo Con un mapa No me malinterpretes Podría quitarle Hasta el último septim A un mendigo Pero no es Ningún genio ¿Crees que me da problemas? Es uno de los Lagartos más testarudos Que haya encontrado Jamás Este trabajo Será todo un reto Para ti ¿Cómo hago para que hable? Vas a tener que sobornarle Es la única forma De obtener su atención Si eso no funciona Síguelo y comprueba En qué anda metido Si conozco a Gullumai Estará metido Hasta el cuello Y podrás usarlo En tu ventaja Ok Traición o no Lo dejaré vivir Y esté en deuda Con nosotros Por esa traición Me alegro de ver Que adoptas Nuestros métodos Sería un desperdicio Perder un contacto En la compañía Del imperio oriental Antes de conocer Toda la historia Tú solo sigue A Gullumai De cerca Y ya se meterá En algún lío Del que no podrá salir Eh Ok Buena suerte Vamos de nuevo Porque soy el mandadero De este puto Pinche lugar Bueno Vamos a hablar con Gullumai Hablando Hablando Se entiende La gente Y yo no entiendo Ni madre Porque este güey No es mi padre Es un lagarto Que se murió Vamos a subir el nivel Ya, ya Vamos a subir el nivel Ah, ¿qué necesito más? Tengo muy poco Guate Vamos a subir Aguante Y... Y... Unas aumentadas 50 Impacto requiere 40 Destrucción hábil Requiere 50 Ah Maestra de las runas Requiere 40 Ok Restauración del principiante Eh Lanzar un doble hechizo Restauración 60 Ah, quiero llegar a esta Bien 90 Ok No Acción del aprendiz Absorción de custodias Descanso Tampoco lo puedo hacer Así que vámonos a otra ¿Qué otra cosa ocupo? Ocupo un arma a una mano Ocupo un chingo de arquería Pero creo que ocupo más un arma a una mano Postura de combate Ok Me gusta Ok Entonces vamos a buscar a Guruma Oh, eres tú ¿Has venido a sacarme más? Oye País de las maravillas Pat Aocard la postura es como intentar Tratar de ocultar con un dedo el sol, parir pensamientos como vaciar, solo con mis manos el mar, dame la paz y te alzaré un templo, Dios es aquí, pues busco y no encuentro el camino de vuelta a vivir. ¡Ah, mi carne! ¿Dónde está Guruma? Mis tambores llevarán a nuestras tropas hasta la victoria. ¿Ok? Nuestro héroe, nuestro héroe, aclamado como guerrero. Sí, 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 pero vengo a... Vaya, ¿qué tenemos aquí? Hola, venía por la tienda de mi yo. No iniciaré con tierras ni propiedades, pero si estás buscando objetos, has encontrado a la persona adecuada. Ok, pues deja de fingir que la Gurley... Espera, ¿has dicho la hacienda brillo dorado? Mis disculpas, lamento decir que no sé gran cosas sobre esa... ¿Era una granja de abejas? Sí, acabas de intermediar para un propietario. Puede que sí o puede que no. No esperarás que recuerde todos los tratos que hago. ¿Qué necesitas para identificar al comprador? Bueno, ahora que lo mencionas, hay algo a lo que estaba intentando echarle el guante. Tengo un comprador que busca una caja de vino de fuego. Resulta que solo queda una en las bodegas del Palacio Azul. Tráemela y hablaremos sobre la hacienda brillo dorado. Ok. Vamos a una caja de vino de fuego. Ok, vamos a buscar, a robar este vino. Hoy vamos a hacer puras misiones de este dragón y vamos a acabar con la del dragón. ¡Ah, mi carne! ¡Ah, mi carne! Ahora, ¿dónde vamos? ¿Verdad? ¿Verdad, señor? ¿Verdad? 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 ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Verdad? 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 ¿A dónde vamos ahora? Vamos de regreso a Soledad Ese ha sido como que el viaje de los mil demonios Sé que puedes permitirte un séptimo o dos Vamos de nuevo a hablar con este wey Sí Toma Bien No podemos permitir que el comprador se impaciente Y lo busque en otra parte, ¿Verdad? Toma, coge esto A mí no me sirve de nada Pero supongo que tengo que pagarte por los objetos ¿Intentas a abordarme? En absoluto Considéralo una inversión para prolongar mi vida Te diré todo lo que sé sobre la hacienda brillo dorado Se me acercó una mujer que quería que actuase de agente en un asunto muy gordo Me puso una bolsa de oro delante Y dijo que tan solo tenía que pagarle a Aringoth por la hacienda Le llevé el dinero Y me fui con la copia de la escritura para la mujer ¿Dijo por qué estaba haciendo esto? Para nada No suelo hacer demasiadas preguntas cuando estoy trabajando Seguro que lo entiendes Obvio Sin embargo, sí me percaté de que estaba bastante enfadada con Mercer Frey Ya está, nombre y nada En este negocio no es habitual dar nombres La identidad depende de la cantidad de dinero que llevamos Creo que me estás mintiendo Oye, no sé nada más No te he dicho nunca que tuviese todas las respuestas Y ahora que hemos terminado nuestra transacción Me voy Ok Convierte la sombra de Culum Eli ¿Qué haces eso? A nuestros enemigos? Vamos a diezmar Muerte a Ulfric, asesino Buenas Vamos ¡Ah, mi carne! ...y interpretar en el palacio azul en múltiples ocasiones El difunto señor era admirador mío Yo, yo, me he visto No, 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 no No, 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 no Yo, yo, yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! O sea, porque solo tenía esa, eh. ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 No quería evitar pelear y pues No traen a puro pan y verga Ah, ¿dónde están? Estoy perdido Ok 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 Corre, corre, corre por el boulevard Corre, 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 que te va a atrapar Corre, corre, corre por el boulevard ¿A dónde están? Allá los di, ahora sí Se van a morir La neta, me pelan toda la verga Malditos los imperiales que hice No pueden hacerlo bien Porque aquí morirán Con este fuego infernal Muérete ya, muérete ya En el fuego arderás Muérete ya Ya Dinero, vino Pasión de curación, vino Nada de esto me interesa Ahora este wey, ¿dónde está? Oye amigo, ¿dónde estás? Ah, acá está Con esta wey Ahora este wey Ahora, ¿dónde está este wey? Perdón, tengo déficit de atención Me distraigo muy rápido Au ¿Sabes qué debería ser? Magia Destrucción No Gritos Fuerza implacable ¿Sabes? Debería guardar rápido No 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 Qué debería ser No No Gracias por ver el video. 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 Y ya voy a cortar aquí porque me estoy orinando. Me estoy haciendo muy cabrón del baño. Me estoy haciendo muy cabrón del baño. ¿Dónde chingo está? Ok, chicos, aguantanme un segundo. Aguantanme un segundo. No aguanto. ¿Dónde está este güey? Perro de mí. Ok, sí, chicos, ahorita vuelvo. No tardo nada. No. 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 Gracias. Ok, ahora sí. Disculpen, en serio, chicos. De plano no aguantaba. Ya era mucho. Ya mi cuerpo decía... ¿Cómo llego aquí? ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Oh! Oh, baby, baby. ¿Cómo era lo que me iba a saber? No me acuerdo qué sigue. Pon a Gollum Eli contra las cuerdas. Ok, pero no lo mato. Es hora de poner fin a este juego. Guardado rápido. Primero que nada vamos a curarnos. Ya teniendo espacio. Me voy a enseñar lo que puede hacer un orro con la gaza. ¡Ahá! 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 Soy un vampiro, el pedazo te miro Well, that was easy Oh, poder de Tartumba Sí, por qué no, presa vampírica, magia de sangre que puede atraerse a ti a una criatura que esté alejada Destino por la pueden représerse a ti a vender tres productos, ni las muchachas con no tenia Tu eksporto muere de la noche, nausea de Heiliriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr y civ- un formulario que każdy o gieshipcrit hatero Hay una!! Y si es han pasado que tengan pack deBRARC να β operar conton que人ぞ Ok, detectar a las criaturas, sí Curación de sangre Casi no la voy a ocupar, pero este sí me interesa Garras ponzoñosas Capa de la noche Toma, toma Uh, que un putazo Um... Recuperar forma Capa de la noche Capa de la noche Vamos, comón Vamos todos allá Era por este lado La chuta me he equivocado Me pareció oír algo ¡Debes morir! Joder ¿Sabes qué? No saques el arma todavía Una, no hay necesidad Dos, no tienes espacio O sea, estás bien metido hasta la verga O sea, estás bien jodido O sea, mejor espérate Ahora sí, bien Ahora, si el güey te va a atacar con este Pues vamos a jugar a la puntería Nada más que el mío electrocuta Vamos, comón Vamos todos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Eso es todo Es todo lo que sabes ser O sea, que es tu arma O sea, que es tu arma O sea, el güey no se puede curar Así que la gran ventaja aquí la tengo yo Y de hecho no sé por qué no he hecho un furrodá O sea Ahora que lo pienso Podría haber hecho un furrodá desde hace rato De hecho ahora que lo pienso No Así Me protejo Me sigue dando Ah, me equivoqué Bueno No lo quería hacer de esa forma Pero Oh fuck, no lo vi No quiero matar a un Pido Ok, estoy muy cerca de morir Ok, ok, estoy muy cerca de morir No quiero matar a un Pido No quiero matar a un Pid Oh, se le di Ok, vamos a poner un grito, magia, gritos, aliento de fuego Ahí tengo puntería del carajo Ah, cabrón Bien No te voy a tener que dar la vuelta completa, pero Ok, vamos a poner un grito Ok, donde estás, cabrón Es una hueva el hecho de que cada vez que caigo por acá tengo que dar la vuelta completa Ahora sí ¿Dónde está este güey? Solo quiero llegar con este güey y ya podemos irnos con el dragón Ah, creo que me fui Creo que me mareé tanto que terminando la vuelta completa al revés Ah, creo que me ayude a la vuelta completa al revés Ayude a la vuelta completa al revés Deja la vuelta completa al revés Oh, tengo que decir Ah, aquí está este güey. ¿Dónde está este hijo de la chingada? Vamos, como... Necesito cambiar de esto. ¿Eh? ¿Qué? Ah, es que era por acá. ¡Oh! ¡Soblados! ¡Soblados! ¡Ahora te toca apagar! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Uf! ¿Esto quiere ser una trampa? ¡Adiós! 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 ¡No hasta que carguen y esta cosa! ¡Ya! ¡Gracias! Nada que realmente me interese. ¡No hasta que carguen y esta cosa! ¡No hasta que carguen y esta cosa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, cochita pichota! ¡Woo! ¡Toma! 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 Nada interesante. ¡Toma! ¡Toma! Pero no es necesario cometer ninguna imprudencia. La cosa no es tan mala como parece. Iba a contárselo todo a Mercer en serio. Muy bien. Es Carlia. Se llama Carlia. Dice ese nombre como si debería conocerlo. Pero Mercer nunca te habló de ella. Carlia es la ladrona responsable del asesinato de Galo, el anterior maestre del gremio. Ahora va a por Mercer. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Ok. 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 Ve con Mercer Faye. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente stream, chicos. ¿Por qué? Porque tengo unas cositas que hacer para mañana, que es el podcast. Y tengo que terminar, aunque son las cosas, y tengo que dormir muy temprano. Así que, chicos. Un gusto verlos por acá. Vamos a hacer una raizinha. Vamos a ver a quién se la hacemos. Vamos a hacerse la Shari. Bueno, chicos. Eso fue todo por hoy. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!